Me llamo Fabiola Torrero y soy cantautora, compositora. En el concierto que hemos dado aquí en el CITES con motivo del Congreso Mundial, como título sugerente Teresa de Jesús, Patrimonio de la Humanidad, ha querido ser un espacio donde la experiencia teresiana haya podido ser fundante. Creo que el recorrido por algunas de las canciones ha permitido, o al menos esa era la intención, que las personas hicieran experiencia de Dios desde algo muy sencillo que Teresa de Jesús nos invita en sus escritos y que es acostumbrarnos a llevar a Jesús junto a nosotros. Cabe mí, ¿qué dirá ella? El título de este concierto era precisamente Acostumbrarme a ti, que es el título del último CD compuesto y que quiere ser, igual que este concierto, pues esa experiencia de Dios. Esta canción refleja las palabras de Teresa de Jesús invitándonos a cerrar los ojos, a entrar dentro de nosotros y a representar a Jesús tal y como nosotros le imaginamos. sentir que Él está contigo, que Él está a tu lado, que Él es parte de ti porque vive en ti, porque estás habitada, estás habitado por este Dios amigo que nos dirá Teresa de Jesús. En esta canción fundamentalmente se pretende hacer la experiencia de sentir a Dios junto a ti y de sentirte y de sentarte tú también junto a Dios y sencillamente estar y hablar con Él. Otra de las canciones que también quiero reparar en ella porque nos lleva como a esa experiencia interior es el hecho de poder desocuparnos de nosotros mismos para poder vaciar todo lo que nos impida entrar dentro de nuestra propia interioridad, que es el castillo interior del que habla Teresa de Jesús. Desocúpame es una canción que invita a dejar todas esas afueras del castillo que nos distraen del centro, que es Dios y que es ese Dios que te habita y que me habita. También quise ofrecer dos canciones que reflejan como ese paso de Teresa de Jesús por la historia en más de un lugar, por decirlo así, y digo en más de un lugar porque no olvidemos que Teresa es una mujer carmelita, es una religiosa, una monja carmelita, que no pueden, no salen de sus conventos y digo que Teresa sí fue capaz de salir, de traspasar los muros de la encarnación de Ávila para poder llegar a muchos lugares. De hecho, ella funda 17 conventos en España y quise ofrecer como un pequeño homenaje a Teresa en nombre de todas esas personas de Castilla y de Andalucía que de una o de otra manera, directa e indirectamente, recibieron la enseñanza y la palabra de Teresa de Jesús y que actualmente participan y gozan también de la presencia de algún convento carmelitano, de carmelitas descalzas. Estas dos canciones llevan por título Castilla te canta y Andalucía agradece. Quisiera brevemente señalar que para mí fue gratificante poder cantar Castilla te canta porque soy castellana como Teresa de Jesús, soy de esta tierra, ubico muy bien lo que es la gente castellana y me imagino cómo sería Teresa de Jesús. Esa canción quiso ser un homenaje a Teresa y a las gentes de Castilla que le agradecen. Creo que lo más valorable de este concierto, a juzgar por las resonancias que ha habido en cantidad de personas que me han transmitido como el afecto y cómo la experiencia orante y la experiencia de dejarse hacer por Dios fue una constante a lo largo de una hora, una hora y cuarto de concierto. Quiero agradecer también, por supuesto, esa oportunidad, esta oportunidad de estar aquí, de poder ser un instrumento de Dios que pueda entablar como esa conversación y esa relación Dios-Persona y Persona y Dios. Y eso es lo que pretende ser sencillamente la música que Dios compone a través de mí. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.